La gran pregunta con el incremento del presupuesto de defensa es, si se supone que a raíz de la guerra es necesario incrementar el presupuesto de defensa, lo cierto es que el inicio de la guerra lo que ha provocado es una grave crisis energética que está ocasionando un importante incremento del gasto presupuestario en materia social. Con lo cual, parecería lo más razonable que para que no se produjera esa crisis energética y no se produjera, por tanto, no hubiera que atender ese gasto social, pues lo que parecía más razonable es acabar con la guerra y, por lo tanto, no tener que incrementar el gasto de defensa. Es decir, es una paradoja. El incremento del gasto de defensa no solamente va a detraer presupuestos que se tienen que dedicar a gasto social, sino que, además, lo que va a hacer es que durante más tiempo se prolongue esa necesidad de crisis energética, social, económica, que nos va a obligar a destinar más recursos a paliar las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque, además, la paradoja continúa. Si no se lleva adelante una medida en el sentido que estoy indicando, de medidas para acabar la guerra y dedicar los recursos a atender a las personas más vulnerables, pues realmente se va generando el malestar social. Y lo que estamos viendo a través de la intervención de los grandes medios de comunicación es que, desgraciadamente, está habiendo una deriva de la opinión pública hacia posiciones de la derecha. Lo acabamos de ver en Andalucía, clarísimamente. Es decir, al margen de los errores propios, lo cierto es que el Parlamento andaluz, que es una región de España que siempre ha tenido una clara sensibilidad, la identificación con la izquierda, pues en estos momentos tiene dos terceras partes de sus escaños, de la derecha y la ultraderecha. Es decir, el incremento del gasto de defensa y, por lo tanto, la correlativa disminución de gasto social, lo que hace es generar más malestar social, más crisis social y, por lo tanto, generar un caldo de cultivo apropiado para que avancen las fuerzas de la derecha. Por eso, nuestra posición desde el Partido Comunista de España y desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos es muy clara y muy contundente. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para que en los próximos presupuestos generales del Estado no haya un incremento de gasto de defensa, sino que haya un incremento de gasto para atención social y para la paz. Pero es que, además, hay una importante guerra ideológica, una guerra de encuestas. Hay encuestas del CIS, hay encuestas que se acaban de publicar del Real Instituto del Cano, que hoy mismo salían en los medios de comunicación. El Real Instituto del Cano es un cinsan, un centro de pensamiento bastante proatlantista, pro-OTAN. Según estas dos encuestas, la opinión pública española estaría dividida al 50% entre los que dicen que sí que hay que incrementar el gasto de defensa y los que dicen que no. Sin embargo, se acaba de publicar una encuesta fuera de nuestro país, elaborada en toda Europa, en toda la Unión Europea, por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es un organismo del Consejo de Europa, que establece resultados sumamente interesantes. Es una encuesta ya hecha en todos los países del Consejo de Europa una vez comenzada la guerra de Ucrania. Y, por ejemplo, lo primero que se constata es que ahora mismo en Europa, de media, hay más personas que entienden que lo más necesario es alcanzar una salida negociada a la guerra de Ucrania lo más pronto posible. Y este porcentaje ha ido variando y mejorando los que apoyan una solución negociada y pacífica sustancialmente desde que comenzó la guerra. En nuestro país, la opción es clara según ese estudio. En nuestro país ya un 35% de las personas entienden que lo más conveniente es alcanzar una salida negociada a ese conflicto, mientras que un 15% apuestan por una salida exclusivamente militar. El 50% restante en nuestro país se muestran entre o indecisos o no saben y no contestan. Pero, desde luego, el estudio respecto a la opinión sobre el incremento del gasto de defensa es contundente, no en todos los países de Europa. Es decir, Polonia, en ambas preguntas, es el país que más claramente se manifiesta tanto a favor de continuar la guerra como de incrementar los gastos de defensa. Pero, sin embargo, en España, en esa encuesta del Consejo de Europa, el 51%, repito, 51% de las personas que viven en nuestro país están en contra de incrementar los gastos de defensa. Y únicamente un 23% está a favor de incrementar los gastos de defensa. Y eso, pues, sin conocer los datos que se manejan en las estadísticas públicas y conocidas sobre, realmente, cuál es ese supuesto gran riesgo al que se enfrenta Europa para tener que incrementar los gastos de defensa. Los estudios más recientes, los que establecen, es que, bueno, que si el gran enemigo de Europa en este momento de la OTAN es Rusia, Rusia, el año que más ha dedicado a defensa, han sido 60.000 millones de euros. La suma de los 27 países de la Unión Europea ya es más de 200.000 millones de euros sin producirse ese incremento de los presupuestos militares. Y estamos hablando solamente del presupuesto de la Unión Europea, no del presupuesto de guerra o militar de los Estados Unidos. Es decir, frente a un presupuesto de 60.000 millones de euros. Desde luego, desde el punto de vista objetivo, tampoco por esto, tampoco atendiendo estos datos, parece que haya una necesidad de incrementar, ni mucho menos, los presupuestos de defensa. Pero quizás las cosas quedan más claras cuando se observa la situación real de puertas giratorias que existe en las empresas de defensa. Y hablo de las empresas de defensa españolas, entendidas como españolas, porque en este mundo globalizado lo de la nacionalidad de las empresas es más que discutible. Pero, bueno, atendiendo a las que están establecidas en nuestro país. En los últimos 25 años, en España, el gasto militar ha crecido en los últimos 25 años un 129%. Las inversiones militares un 199%. La facturación en material militar por parte de la industria en los últimos 25 años ha crecido un 821%. Y la exportación de armas ha crecido un 3.012% en los últimos 25 años. Pero, claro, si vemos los altos cargos que han dado salto de puestos destacados en política de defensa a empresas que tienen que ver de una forma directa o indirecta con la defensa, pues a lo mejor entendemos por qué se han ido produciendo estos incrementos vertejinosos. Dos decenas de altos cargos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa pasaron de firmar acuerdos para reforzar la capacidad militar de los ejércitos españoles a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector. Fernando Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta finales del año 2020, pasó a ser asesor de Sénel Aeroespacial, una de las contratistas del Ministerio. Salvador María Delgado Moreno, ex jefe de apoyo logístico de la Armada, pasó a formar parte de la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos. Pedro Morenés, insignes ministro de Defensa del Partido Popular, ha ocupado altos cargos en la industria armamentista, no en una, en varias empresas, en SPAL, en Instalaza o en MBDA, que es una compañía que realiza también operaciones en material de defensa en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. José Luis Urzelay, quien fue segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, ahora mismo es parte también del Consejo de Administración de SPAL, una empresa vasca dedicada a fabricación de municiones y explosivas. O Eduardo Serra, ex ministro de Defensa, también con el Partido Popular. Es decir, la existencia de puertas giratorias, la existencia de estos incrementos de gasto de defensa, a la conclusión a la que nos llevan, es que, en todo caso, el conflicto de Ucrania se está utilizando, en estos momentos, para asegurarse una nueva vuelta de tuerca, exprimir el erario público, apartar presupuestos que son en estos momentos imprescindibles para atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de este país, para que continúe ese inmenso negocio de las industrias en general armamentísticas. Por eso, desde luego, nuestra posición va a ser, obviamente, en la calle, ante la sociedad civil, en el Congreso, en el Parlamento, como grupo parlamentario, pero también la capacidad de influencia que tengamos en el Gobierno, pues va a ser en contra del incremento de los presupuestos de defensa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.